www.agiras.net.es, el portal de Girón. Iniciamos este recorrido en el lugar conocido como el Higuerón, que es el límite de los cantones Girón y Santa Isabel, y avanzamos hacia Girón, en un tramo aproximado de 17 kilómetros. En todo el recorrido es notorio desde hace años las malas condiciones de la capa de rotadura. En el sentido sur-norte, el carril derecho es el que mayor daños ha sufrido y presenta constantes trizaduras de los bloques de hormigón. Los hundimientos en ciertos puntos también son notorios y muy peligrosos puesto que obligan a ciertos conductores a hacer maniobras bruscas y cambio de carril. Constantes retrasos desde el inicio de la reconstrucción en el año 2005 ha sufrido esta carretera que según se dijo duraría 30 años. Debió concluir en el 2009, pero no ocurrió así. Por el prematuro deterioro en el año 2014, iniciaron trabajos de reconstrucción en los 140 kilómetros de carretera desde Cuenca hasta Pasaje por un monto de 31 millones de dólares, los mismos que debían concluir en diciembre de 2015. Sin embargo, no se cumplió. Un nuevo plazo en esa época se propuso y fue para julio de 2016, fecha también incumplida. El 18 de mayo de 2016 en la gobernación de la SUAI, el ministro Walter Solís dijo que esperaban un crédito chino, el mismo que llegó en el mes de julio de 2016, e iniciaron la reconstrucción. Y el nuevo plazo se decía en diciembre de 2017. En el tramo que compete a Girón no se notan avances, ni tampoco mantenimiento. Los únicos trabajos que se ejecutan en algunos puntos son las atenciones a los problemas de deslaves por efectos del temporal invernal, pero el hormigón continúa deteriorándose. Este fin de semana, a través de la cuenta de Twitter, el ingeniero Boris Palacios, subsecretario zonal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, publicó fotografías manifestando que en la vía Cuenca-Girón-Pasaje, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas realiza trabajos de asfaltado, bacheo, fresado y construcción del muro de gaviones. Avanzamos pese a clima, decía el comunicado. Consultado sobre los avances en el tramo que compete a Girón ante la ausencia de maquinaria y trabajadores de la empresa contratista, adujo que Además manifestaba que se cumple la colocación de asfalto con la empresa contratista en el kilómetro 73-9 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, y solicitaba conducir con precaución.